La verdad de exaltación es que da como antes de descargarse de un millón de estrellas Hace días perdí una vida entera, días de electricidad en la ciudad Añorando aquella vida callejera, no sean las estrellas camadas donde quiera Y no me he acostumbrado aún, como tres panes de verdad, y que felicidad Tu mirada acompañada en soledad, en medio del aroma a pan Conformándonos con lo que nos ama, que es lo que quieres que venda Que es lo que quieres que venda Quiero llegar a un lugar segura, el fuego, el agua, la tierra y el mundo murmura El mundo me contiene, mi mente me detiene, aquellos que no tienen deseos son autosuficientes Que no tienen nada que pedir, nada que perder, no vales nada por decir, no dejes nada por hacer ¿Qué hacer con tu ser que no se cansa de tener y tener? ¿Qué hacer con tu ser que no se cansa de tener y tener? Me tiraron en la muerta con millones de especies A ti también no te preguntas cómo es que aparecí Si luego desvaneces No me acostumo a un mundo 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 No me acostumo a un mundo